Nació en Guadalajara el 29 de enero Trabajó modestamente en un taller zapatero Ingresó al seminario del padre de San José Fue ordenado sacerdote superior poco después Su labor del seminario pronto se vio interrumpida Por la enemistad que tuvo con un militar de arriba El teniente deshonesto llamaba a Enrique Vera Conejaba a una joven que quería nupcias con ella El padre David Galván hizo desistir a ella Ya que Enrique el militar no tenía moralidad El mero treitadrero de 1915 Villistas y carrancistas combatían frente a frente David y el padre José auxiliaban a la gente Cuando al cruzar una calle se encontraron al teniente Recordando aquel agravio que siempre tenía en su mente Sin juicio le decretó a David pena de muerte Junto al panteón de Belén Se escucharán las descargas Atrasito de una barra Que haya muerto por las balas Vuela, vuela, palomita No te pares de volar Anda a avisarle a Diosito Que murió el padre Galván Há, vuela, palomita No te pares de volar ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! Gracias.